¿Qué es el futuro de ciencia ficción? ¿Prefieres? Asimov, Philip K. Dick, Roberta Heinlein o Ray Bradbury. Heinlein allí. Heinlein tiene una obra maestra que es Tiempo para Amar, Tiempo Suficiente para Amar, que me parece una maravilla, El Quijote del siglo XX, y tiene La Luna es una cruel amante, y tiene otra serie de novelas fundamentales. Pero Asimov tiene cuentos de primerísimo nivel, todos los de Yo Robot, además de la trilogía de la fundación, y las novelas de Yo Robot, como las cuevas de acero, las cavernas de acero. Philip Dick tiene algunas de las cosas más maravillosas que hay, y al final de su vida ya era demasiado raro para mí, demasiado weird, pero Philip K. Dick es un escritor esencial, y Bradbury nunca me pareció un escritor de ciencia ficción, me pareció un escritor de fantasía, ubicada en los terrenos de la ciencia ficción, pero es un gran, gran, gran escritor. Sus cuentos, crónicas marcianas sobre todo, valen la pena leerse, aunque ya sepamos que todo lo que pinta es inviable. El fondo sigue siendo importante. Y tiene sus novelas policiacas de los años 90, son maravillosas. Yo hacía un experimento con amigos que no leían a Bradbury. Traía una novela, no me acuerdo ahora cuál es la novela, de... A ver, un segundo, ¿eh? A ver si aparece aquí hacia las primeras. Sí, la muerte es un asunto solitario. Es un novelón. No es de ciencia ficción. Tiene rasgos de terror, pero no es terror sobrenatural. Pero está escrito con un preciosismo. Amigos que tenía yo, que no leían a Ray Bradbury, no leían ciencia ficción, traía el libro y lo abría en cualquier lugar. Y leía lo primero que me encontraba. Y era una joya de frase, una joya de oración. Tenía una metáfora por ahí metida y un uso extraño de una palabra y un juego interesante para ponerte a pensar en cada párrafo donde quiera que abrieras el libro. La muerte es un asunto solitario. Es probablemente lo que más me gusta de Ray Bradbury. Así que no elijo entre ellos, te elijo a todos.